¡Suscríbete al canal! Tenemos la famosa solita, 10 altos. Segunda estación, trabajamos un poco piernas, abdomen y glúteos. Hacemos 5 de estas, ¿sí? Sentadilla con golpe frontal al suelo, ¿sí? Y la última estación, un trabajito de coordinación. Voy al cono, vuelvo de espalda y voy al fondo a la bolsa. 20 golpes. Y después voy corriendo a armar el famoso pinocho. ¿Todo entendido? Empiezo yo con la rutina. Vos empezás armando, ¿sí? Arrancás con un poco más de oxígeno y con el rompecabezas. Dale, dale. Le damos ventaja a la invitada. Preparados, listo, empiezo. Vamos con 5 de estas. Este es lo primero. Bien. 30 golpes. Cambiamos. Uno. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Vamos a formar la siguiente estación. Vamos. Tiono. Elevo pelvis. Uno. Bien arriba la pelvis. Dos. Tres. Perfecto. Un poquito más arriba. Cuatro. Tres. 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 Vamos. Uno. Entra. Tres. Espalda. Siguiente cono. Espalda. Y el fondo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cinco. Tres. En el fondo. Vamos. Velocidad. Listo. Vamos. Andá bien la pelvis, ¿eh? Extiendo. Perfecto. Arriba. Vamos a rompecabezas. Allá. Dos. Tres. Glocidad. Vendés glocidad. Eso. Ahí. Desacelero. Desacelero. Huelvo de espalda. Al fondo. Fondo. Cambio. Vale, dale. Listo. Va. Uno. Andá para adelante. Dos. Tres. Cuatro. Arriba pelvis. Más arriba, dale. Dos. Tres. Más arriba. Cuatro. Fuerza. Uno. Dos. Dale, Manu. Vamos, vamos, vamos. Listo de espalda. Aquel colito. De espalda. Ahí al fondo. Excelente. Muy bien. Dale las veinte golpes. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Veinte. Y vamos a ver lo que dicen las fichas. Eso lo dicen todos. Lo dicen el resultado de hoy. Creo que bastante bien. En la global. ¿En la global? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once piezas correctas. Vamos a ver cómo Manu le fue bastante bien a Manu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete. Dieciocho piezas. Dieciocho piezas. Sí, pero él juega de local. Yo es la primera vez que lo hago. Pero bueno, pero bastante bien. O sea que deberías declarar un empate. No podemos declarar un empate. Igual había un ranking general, ¿eh? Sé que compitió Dali Ferreira. Vino Dali Ferreira. Y la vi muy entrenada, así que supongo que le habrá ido bien. Vino Coty Álvarez también. Coty también ha entrenado bastante. Se entrena bastante. Igual tengo confianza que va a haber peores. Ojalá que les vaya mal, chicas. Son todas compañeras, les deseo lo mejor, pero... Pero bueno, sí, ojalá que pierdan. Lo peor, pero lo peor. Pierdan, pierdan. Pierdan, pierdan, pierdan. ¿Lo pasaste bien? Sí, súper bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Y nos vemos la próxima con más rutina, más entrenamiento de cuerpo y mente, y más rompecabezas. Así que vamos a ver el ranking.